PONTEVEDERA 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 Quédate con sus caras. Cuando llegues por primera vez a la provincia de Pontevedera, te resultarán de gran ayuda. Son los mejores informadores turísticos con los que se puede contar. Los más preparados, los más completos, los más formados. Los que más saben de las Rías Baixas localidad por localidad. Siempre están ahí. Siempre para ayudar, para sugerir, para indicar, para recomendar. Los que conocen la historia de nuestras joyas arquitectónicas. Los que te indicarán el mejor lugar para disfrutar de nuestra gastronomía tradicional o de la de vanguardia. Los que te ayudarán a decidir entre una playa bulliciosa o una cala tranquila. Entre bosques encantados o pueblos con encanto. Los que trazarán tu ruta más adecuada. Los que se asegurarán de que disfrutes de tu visita, de tu estancia. Los que harán que tu paso por las Rías Baixas sea una experiencia inolvidable y así repitas. Los que tomarán nota de tus dudas y sugerencias para ir mejorando y ampliando la premisa de calidad. Turismo de calidad. Turismo en las Rías Baixas. Trodismo en las Rías Baixas. Los que voy a estar así. Te veo muy bien. Seguro que cuando tú los encuentres, les reconocerás. El terrorismo en las Rías Baixas. La historia del Evoque. Telefónica, periodista. Gracias por ver el video.